¡Hacé mi cabeza! ¡Hacé mi cabeza! ¡Hacé mi cabeza! Denuncian al municipio victoriano por no dejarlos trabajar. Según señal este grupo de ambulantes, las autoridades estarían cobrando más de lo debido por permitirles vender sus productos en las calles de la Victoria. Nosotros nos oponemos a la coima, a la corrupción. Nos oponemos, nosotros queremos pagar de acuerdo a la tasa, de acuerdo a la legalidad. El vicepresidente de la Asociación de Molinteros de la Victoria dijo que las autoridades estarían pidiéndoles que formen parte de un convenio de comerciantes de Gamarra, cuya finalidad, según dicen, no sería otra que cobrar un monto más elevado. Los cerca de 100 trabajadores de esta asociación actualmente pagan 27 soles al mes por conceptos de recojo de sólidos. Pero el convenio es ilegal, no estipula en las ordenanzas de Lima Metropolitana, ni en los distintos. ¿Cuántos le están pidiendo pagar? Supongamos 330 soles. ¿Mensual al año? Mensual, mensual, cada asociado. Y su negativa al pago de este concepto habría traído consecuencias consigo. A los que pagan, ¿no?, a través de COIMA, disfrazado por convenio, ¿no?, lo deja trabajar. Pero a los que pagan de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ordenanza, de acuerdo a la legalidad, no les permite, sino que al contrario lo despoja. Durante la entrevista, los miembros de esta asociación acusaron a este hombre llamado Jorge de pagar por formar parte del convenio que catalogaron como ilegal. Pero ese pago no es ilegal, ese pago no es ilegal, porque nosotros pagamos a la municipalidad bajo un recibo que eso está supervisado por la SUNAT, ¿no? Hemos llegado hasta el municipio de La Victoria, pero como podemos observar, las oficinas no se encuentran atendiendo. Sin embargo, nos comunicamos con representantes del área de prensa e imagen, quienes señalaron que por el momento no se piensan pronunciar sobre el tema. Según estos documentos, los pagos realizados por distintas asociaciones pertenecientes a este convenio oscilan entre 1.800 y casi 7.000 soles. Los ambulantes modulares, tal como dicen, los han catalogado miembros del municipio. Hoy no pueden trabajar porque no cuentan con sus carritos demolientes ni con el permiso necesario. El que paga más se queda, entonces le hacen pagar convenio. Este es el panorama que se vive en Gamarra.